Para ella, Florencia, vamos Flor, le dice, ¿quién te mató? ¿Ella? Ah, el juego, y ella, también, también todo lo mató, vos comés mucho, sos de mucho comer, pero y entrenás, 4400 calorías por día, ¿eso cuánto es? ¿Qué es eso? Hay que comer 2000, ¿no? Claro, dos veces lo que comés vos. Dos veces lo que comés, no, pará que yo no te dije lo que morfo, pero está bien, es mucho, claro, no, no. Huevos, ¿cuántos? 12, 13 por día. 12, 13 huevos, está bien. Colesterol, ¿cuántos también? No, son sin yema. Son sin yema. Ah, ok. Preparada ella, ¿lista? Tiene un tatuaje ella, ¿no? Varios. Varios, me encantan los tatuajes. ¿Escripciones? No, ese, ¿qué dice? Este vive el momento. Vive el momento. Muy bien. Preparada, entonces, vive el momento en la mejor elección. Ella lo eligió a él por foto. ¿Habrá beso? ¿Habrá chape? Ah, ya lo pregunta él. ¿Habrá chape? Ya está, no quiere saber. Muy bien. ¿Eh? Vamos. Puede ser. Puede ser. Ah, bueno. Preparada, lista, ya. A ver, vamos. Vamos, ¿eh? Eso. Bien. Ahí va ella. Ahí va ella. Bien. Sí. Ahí va ella, vamos. Eso. Vamos, Flores. Vamos. Eso. Ahí está. Fíjate. Va bien. Va bien. Muy bien, ¿eh? Vamos. Tranquila. ¡Ay! ¡No, no! ¡Uh! Me tenía fe. Sí, es que estabas bien. Estabas bien. Un momento. Eso, es la desconcentración. Un segundo. Claro, porque es el tiempo. Fíjate, Florencia. Lo intentaba. Estaba bien. Venía bien, pero se le complica. Y el home theater en todo. Venía bárbaro. Muy bien. Venía de mí ahí. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Sí, sí. El home theater no. Vengan, por favor. Vengan. A ver. Vamos con la cerradura y los famosos. Dale. Fíjate, la primera cerradura. Bueno, esa sos vos. Pero mirá atrás de la cerradura. ¿Quién está? Fíjate. Me tenés que decir, por la moto. Me tengo fe, ¿eh? ¿Quién está atrás de la cerradura? Johnny Depp. ¿Cómo? Johnny Depp. A ver. Perfecto. Bien. A ver, ¿quién está atrás de la cerradura? Fíjate, ahí está la cerradura. La va a bajillas. ¿Quién está atrás de la cerradura? Sí, claro. Mirá. Es fácil. Es fácil esta. Sí. A Carlos Gardel. A ver. Correcto. Carlos Gardel. ¿Quién está atrás de la cerradura? Decime. No. A ver si puede ella. Sí. Preparada Flor, le dice. Estaba para Vinos. Preparada. Bueno. ¿Lista Flor, Flor? Flor. Ya. A ver. Vamos. Ah, bajó re delicada. Muy bien. Flor. Sí, ahí está. Acomoda. Tenés más tiempo que él. Eso. Tranquila. Bien, bien, bien. Ahí va Flor. Ah, lo hace re suave. Sí. Bien, Flor. A ver. Jugó verde. Bien, Flor. Bien, muy bien. Tiene que meter dos más en cada uno. Dale, Flor. Dale, Flor. Eso. Ahí, Flor. Le tenés que dar una empujadita. Eso, Flor. Bien, bien, bien. Ahí va. Sí, Flor. Ahí está. El verde, Flor. Flor. Vamos, sí, vamos. Sí. Oh, es Flor. Dale, Flor. Le cayó un cubo arriba. Flor. Sí, ahí. Ese. Es que justo. Bien, Flor. Eso. Bien, Flor. A ver si llega. Flor. Verde, Flor. Tiempo. Ay, no, Flor. No, no pudo ser. No pudo ser. Mirá, Flor, que está bien. Se levanta porque se te va la sangre de la cabeza. Mi vieja me retaba con eso. Se te va en la sangre de la cabeza, me decía. Sí, claro. Dejame, que cuando aprendí la vertical contra la pared, la vertical me quedaba horas haciéndola. No podía después bajar bien. Florencia. Trataba ella. Que lo eligió a él en la mejor elección. Sí. Con estas fotos y que no podía con la cava. Ah. Se viene el juego. Uh, charlan, charlan, charlan. Perdón, ¿qué se preguntaban? ¿Qué se preguntaban? Si había venido alguna vez antes a algún programa, vale. Ah, si alguna vez habías ido a participar en algún programa, ¿a dónde? No, no fui. Nunca. La primera vez que participás en un programa. Yo también. Ah, vos también. Bueno. Bueno. Ah, otra coincidencia. Bien. Otra coincidencia. Perfecto. La primera vez que participan en un programa. Y por ahí, eh, a ver, esperen. Un segundo, porque tengo algo para que, eh, este, para que él sume unos puntos. ¿Sabés qué? Estoy hablando de MOVE, la tarjeta joven de Banco Galicia, que te ofrece miles de beneficios en bares, boliches, indumentaria y más. Con MOVE sumás. Suma, siempre sumás. Muy bien, la tarjeta de Banco Galicia que te da los mejores beneficios pensados para vos. Mirá. ¿200 pesos en Manhattan? ¿Pero qué es más caro que en Manhattan? ¿Tenés a tus viejos muy encima? Sacá la tarjeta MOVE. Beneficios en bares, boliches, desayunos, indumentaria y mucho más. Sácala ya. Vamos a hacer una cosa. No, vamos a un corte. Rápido, rápido. Siguen charlando. Sí, sí, sí. Y... No interrumpan más. Es como el reservado. ¿El reservado? ¿Hay reservado? No hay más reservado. ¿Hay reservado? ¿Sí hay? ¿Hay? Hay reservado. Mirá. No hay nada más de viejo que pensar que algo se acabó y en realidad sigue. Eso es más de viejo. Ah, es verdad. Eso que se haya acabado. No, vamos. Ahí. Y ya está. No le quedaba. Así que la cocina industrial... No llegó. No. Bueno. Heladera y freezer. Que la ganó él. La ganó él. A la rueda, a la pregunta. ¿A qué provincia argentina se la apoda la linda? Ay, apretó. Salta. ¿Cómo? Salta. ¡Oh! ¡Correcto! ¡Excelente! Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Es rápido. Es rápido, rápido. Sí. La pregunta ahora es la última. Sí. Esto es por el lavarropas, que lo ganó él. ¿Qué superhéroe es el alter ego de Peter Parker? Ah, pero es todo rápido él. El alter ego de Peter Parker. Ay, yo la sé. Pero esperá, no podés hablar todavía. El duende verde. ¿Eh? Ah, superhéroe me dijiste. El duende verde... Uh, pensé el villano. Es incorrecta. Sí, sí, sí. Me dijiste el del... Te doy las opciones. Batman, Robin, Spider-Man o Iron Man. Perdón. Spider-Man. Ella no puede ser más copada. Teresa, perdón. Ay, está bien sinamar porque lo ganó él. No, en el juego. Igual se completa con la pregunta. Claro. El juego y pregunta. Ganan todos juntos y después están las preguntas. Y por otro lado estaba lo del beso que no se pudo dar, pero ella. Entonces, muy bien. Viene ahí. Se lleva el lavarropas. Muy bien. Y él, excelente, lavavajillas, heladero y freezer. El aplauso grande. Muchas gracias, maestro. Bravo, bravo. Es así. A veces se pone que no, que sí. Y a veces se especula con... A veces se pierde. ¿Eh? A veces se gana. Y a veces se gana. No, pero ganaste. Gané, gané. En los premios. Yo también gané. ¿Eh? Ella también. Y ella también ganó. Y la cara de enojado igual. ¿Cómo? Cara de enojado. Sí, para mí como que está... ¿No? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Pero vos sos así como de ese carácter. Sí. Sí, ¿estás bien? Sí, sí.